Buenas Cookies, bienvenidos de nuevo a mi canal. Os traigo una cajita de suscripción mensual que sabéis que me vuelve crazy, la Beer Box, la Beer Box del mes de diciembre que os la cuento toda, toda, toda. Gracias a las redes sociales yo ya sé dos productos que trae la cajita Beer Box de este mes de diciembre. Uno es un regalito muy dulce que tienen todas las cajitas de este mes y otro es una brocha que puede ser o bien de maquillaje o de colorete o de labios o de ojos. Aún no sé cuál me ha tocado a mí, ahora vamos a descubrirlo. El formato de la cajita de este mes me ha gustado mucho, es bastante especial, no es el Neceser que ya han traído en otras ocasiones ni es la cajita normal que se abre como una caja normal, sino que esta se abre como si fuera un bote con una tapadera así en vertical. Me gusta mucho este formato. La tapadera lleva un detalle en color plateado y lo otro en color burdeos. Y la parte de abajo, rosa oscuro y rosa clarito en el borde. Como siempre, nada más abrir la cajita nos encontramos con el folleto explicativo en el que viene una descripción detallada de todos los productos que contiene y algunas sorpresitas muy especiales. Este mes, entre las sorpresas especiales que vienen en el reverso del folleto, dice que tenemos un valerregalo de Beer Box valorado en 10 euros con un código promocional para usar en su tienda, siempre que la compra mínima sea de 35 euros. Lo de que haya una compra mínima para poder usarlo no me parece bien, porque todo el mundo no nos gastamos 35 euros en productos. Si fuera de menor importe estaría más contenta. Pero bueno, es un detalle a tener en cuenta. También dice que hay un precio especial para suscriptoras en el que te regalan un pincel, un labial... Bueno, detallitos que tienen premio. Y la cajita de este mes se llama Happy in Red. Nos da feliz año, feliz navidad y feliz todo. ¡Felicidades! Lo primero que me encuentro al abrir mi cajita es esta crema de manos de la marca Unani. Unani es una marca que ya conozco de otras cajitas Birbo y generalmente los productos que han venido me han gustado. Esta especialmente no testa en animales, tiene 30 mililitros y dice el folleto que lleva aloe vera y aceite de almendra. Me parece estupendo. No es pegajosa, cuida las cutículas y el tamaño venta cuesta 12 euros. Voy a ver la textura y el olorcito, que eso siempre es importante. Se absorbe súper bien y tiene un olor así como si fuera caramelo. Muy rica. Esta va, vamos, a mi bolso, pero enseguida para usarla, pero ya, pronto, pronto. Riquísima. Me encantan las cremas de manos. Me pasa como con las mascarillas. Soy la loca de las cremas de manos. Puedo tener 5 o 6 cremas de manos empezadas a la vez y luego cuando me pongo a buscar de verdad no encuentro ninguna. ¿Os lo podéis creer? Más cositas de la cajita Birbox de este mes. Es una miniatura de un shampoo especialmente para cabello rubio. En este caso parece que se han leído mis preferencias los señores de Birbox porque el pelo rubio lo tengo. Es de color lila. Huele muy bien. Yo ya había usado otro producto de esta marca, de Beauty Protector, que fue hace poquito además, también en otra cajita Birbox, una loción hidratante corporal que, por cierto, ya se me ha terminado. La llevaba en el bolso para hidratarme a veces los brazos y esa leche hidratante que venía de esta marca me gustó muchísimo su aroma y su absorción. Así que probaremos este shampoo para cabello rubio a ver qué tal me va. Dice que es para melenas grises, blancas y platinos y el producto tamaño venta cuesta 19 euros. Con este shampoo lo que promete es que se mantenga la intensidad del color teñido y que adquiera matices amarillos, naranjas o verdes. O sea, un super pelazo. Lo probaré encantadísima. Como os he dicho antes, todas las cajitas Birbox contienen una brocha. A mí la que me ha tocado es la brocha en forma de abanico para colorete. Es de la marca Miss Cop. Nunca he usado una brocha de esta marca, así que no puedo decir si me suelta pelo, si difumina bien el colorete. La forma sí me gusta eso. Creo que va a difuminar perfectamente el colorete por la forma que tiene, aunque no sé si es una brocha de mucha calidad. Es una brocha low cost, solamente cuesta 3,90. Pero bueno, hay veces que algunas brochitas baratas pues hacen un buen apaño. Así que la probaré y la incluiré entre mis brochas. Más cositas. El iluminador de la marca Laka & Co. Este iluminador dice que cuesta 25 euros el tamaño venta. Va en barra y es bastante cremoso. En el folleto explica cómo aplicar detalladamente este iluminador para obtener la máxima luminosidad en el rostro. También dice que se puede utilizar como sombra de ojos para dar mucha luz. Y esta marca solo se puede encontrar en Birbox. Así que si nos gusta no nos va a quedar más remedio que recurrir a la tienda Birbox para comprarlo. Otra miniatura incluida en la Birbox de este mes es un agua micelar hidractiv de la marca Thermaliz. Es súper pequeñita, lleva 25 mililitros y dice que el tamaño venta vale 15,90. Esta agua micelar está causando furor en Francia. Dicen los señores de Birbox que probablemente tenga ahora mismo en mis manos la mejor agua micelar del mundo. Oh my god, menudo honor, la mejor agua micelar del mundo. No lo pongo en duda pero bueno, la probaré y daré mi opinión. Elimina el maquillaje, hidrata, purifica y está especialmente diseñada para pieles sensibles. A priori todo lo que ofrece me parece, vamos, de 10. Todo será cuestión de probarla a ver cómo elimina el maquillaje. Ya os contaré qué me parece. Y por último el regalo más dulce. Son dos bombones de la marca Lindor con leche. La verdad que esto es mi perdición. Estos bombones creo que van a caer prontito porque me encanta el chocolate y la marca Lindor además es buenísima, buenísima. En cuanto a chocolates y a bombones. Me encanta. La cajita de este mes me ha gustado sobre todo la cajita en sí porque el formato es divino. Los colores son preciosos. Y lo otro que me ha gustado mucho ha sido el iluminador. El resto de las cositas pues son demasiado miniaturas. No viene casi nada en tamaño venta. La crema de manos pues está bien 30 mililitros para llevarla en el bolso. Y la brocha, bueno, habrá que darle una oportunidad a ver si nos suelta muchos pelines y difumina bien el colorete. Señores de Beer Box, incluyan más productos de tamaño venta, por favor. Y gracias por tener en cuenta mis preferencias y haberme enviado un champú específico para cabello rubio. Eso sí es verdad que me ha gustado. Un detallazo. Bueno, cookies, que si os ha gustado este vídeo le deis un super like que ya sabéis que me encanta. Que os suscribáis, please, que es gratis para poder seguir enseñándoos muchas cajitas de suscripción de belleza y muchos más vídeos super molones. Nos vemos muy prontito de nuevo aquí en mi canal de YouTube. Por cierto, un super saludo a todos mis suscriptores que ya somos casi 800 y estoy super contenta. Un saludo para todos y a los nuevos bienvenidos. Un super beso. Espero que os haya gustado la Beer Box. Espero que os haya gustado la... Espero que os haya gustado el vídeo que he hecho de la cajita Beer Box. No. Espero que os haya gustado... Realmente la cajita Beer Box de este mes, salvo por la brocha que es de tamaño 90... No se te ocurrirá... No se te ocurrirá... No se te ocurrirá...